Para tus alumnos están en la competencia, ¿qué es más importante para ti? ¿Que den lo mejor o que ganen? Para mí, que den lo mejor. Si tú das lo mejor, yo creo que en algún momento los resultados, las medallas van a caer. En la natación se habla mucho de los tiempos. En la natación es muy difícil bajar un segundo o dos segundos en una prueba. Es muy difícil. El hecho de que tú vayas mejorando tus marcas, eso habla que has hecho un buen trabajo. Para mí, si tú eres constante, si tú tienes un buen desempeño dentro de tu entrenamiento, tus marcas van a ir mejorando. Indudablemente van a mejorar. Entonces, tengo alguna anécdota ahí. Tengo la fortuna yo de poder entrenar a mis hermanos. Mi hermano Jonathan, mi hermana Elizabeth. Pero siempre es bien difícil. Mi hermana ahorita está compitiendo en la liga máster. O sea, ya no es como en federación. Es una liga competitiva, pero ya son personas desde los 15 años hasta los 80, 90. Hay personas grandes ya compitiendo. Pero mi hermana en su categoría siempre es primero. Siempre son primeros, primeros, primeros. Y hay muchos alumnos que me dicen, muchos atletas, oye, ¿por qué regañas a tu hermana si quedó un primero? Porque soy mucho de... Y acá es de... Hay veces que no gana... Gana su medalla de primero, pero no baja sus tiempos. Ok. Entonces... Interesante eso. Entonces, sí me toca meterle regaño porque le digo, oye Eli, hemos estado trabajando esto, esto, esto. Ya. Trabajamos dos meses para esta prueba. Y muchas cosas que veníamos trabajando bien no las hiciste. Sí quedó hasta en primero, pero... Tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, aquí es mejorar marcas, mejorar tiempos. Es algo complicado y muchos dicen, pero ¿por qué la regañas si quedó en primero? Siempre hay que sacarle lo mejor a cada atleta. Y sabemos que pueden dar más. Y eso se lo haces a tus... Bueno, me estás platicando a tu hermana o a tu hermano, pero también se lo haces a tus otros alumnos, me imagino. Claro, a todos, a todos. Sí, sí, yo creo que... O muchos pensarían, ah, es su hermana y es más fácil, ¿no? Y yo creo que ellos viendo que si se lo hago a ella, se lo hago al otro, es agarrar parejo. Pero sí, siempre es importante. Para mí déjalo todo en una prueba. Ok. Hay varios factores por los cuales a lo mejor no pudiste mejorar tu marca o no pudiste sacar una medalla dentro del podio, pero mejoraste tu marca, con eso estoy contento. Los resultados van a llegar. Vale. Me gusta esa parte. No me... Hasta ahorita que lo mencionaste, me percaté de que puedes ganar la carrera, pero no bajaste tu tiempo. Y bueno, yo creo que si compites con uno mismo, ¿no? Entonces, sí, se vuelve interesante. Hasta ahorita que lo mencionaste, me quedé pensando.